No vamos a hablar despacito ¿Se está despertando? Sí, pero no vamos a hablar despacito A lo mejor que ocupes Que hables Por eso te digo, no voy a hablar despacito Miren El doble se hizo ¿Hay gente ahí? No sé, no puedo ver Hoy 44 Miren La niña está muy, muy, muy Enfadosa Yo tengo que llorar Ya la bañamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer Y no A ver si no vuelve a llorar Mira me ponía un comisionante Sáquenle el aire Lo que haces Para reposarles el aire ¿Ya la vas a hacer el muelle? ¿El agua ahí? Sí, o la quieres hacer donde? ¿En el charol? ¿En el mar? Yo creo que sí ¿En el charol? ¿En el charol? Jejejeje Miren esta mara ¿Sabes cuál es el que no se mata? ¿Cuál? Que no sé cuál es la que no se pega Ah, yo sí sé Es esta, ¿verdad? Es esta, sí Sí, es esta Hola, Jacqueline Norman Necesito hacer lo suficiente largo ¿Para que de vuelta? Pues sí No le ponen abajo No, porque no se pega, pues Ya dará vuelta Yo ya estaba acostada Yo creo que sí, ya es suficiente ¿Tú crees? No sé de aquí lo que estoy haciendo Parece que quiero largar más No, no va a alcanzar ¿Me va a faltar? Está malo que sea esa punta O a la machiquita Acuérdense de... ¿Cuál es de Acapulco? De Acapulco cuando estén con la abuela Mañana la van a tener que hacer No creo que alguien se hubiera esperado Ya sé Lo siento, pero La niña esta está Con los dientes Es que se va a relatar De aquellas noches María bonita María del Andor ¿Va cuadrada o va redonda? Redonda ¿Cómo sí? Ah, ok Todos estaban diciendo Y el huevo no se lo echaste El huevo es para pasarle Y que se quede lo dulce encima Pero sí le pusiste un huevo, ¿no? ¿O no? No Menos se levanta Neta Y luego si la hacen ustedes Activen la de esta Si quieren que sea más rápido La voy a tapar ¿Para qué? Mientras que se levante un poquito Mientras pago lo dulce ¿Cómo es el dulce? ¿Qué le pones al dulce? ¿Qué es? ¿Harina? Es harina, azúcar Y vainilla Acuérdate de Acapulco Tápenla para que se no crece De aquella noche María bonita María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas Ay, no cantes Cuerpo del mar Juguete Nave al garete Te voy a poner unas Venían las olas La columpiaba Mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Esta toalla Era guinda Antes de mandar a José A lavarla Puedes creerlo Me traicionaba Me traicionaba Era blanca La puso con rojas Y se tiñó rosa Pues una de las dos ¿Te estorbo? No Dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arruinan los corazones Pidiendo que me quisiera Azúcar glass Les voy a dar las medidas Ya en la receta están las medidas Cuídense Esto ya está pesado Cuando estaba haciendo la casita Ese es azúcar El puño de El puño de tierra Y harina Un puñito de harina Y Y mantequilla Y vainilla Así que voy a hacer O sea que lleva El tradicional verde rojo Sí Como navideño Ándale Voy a ponerle de color Sí pero Va a ser como Como no tiene la fruta Pues ponle De esa madre de color ¿Qué no? Dos cucharadas de vainilla Ancina ¿Con qué le vas a revolver? Con la mano Se revuelve No se hace con la mano Se va bien Sí porque se hace Como una pasta Como un Así Yo ya estaba dormida Casi Lizbebot La cerveza que me tomó No mami No está tomando Mamá No manches Yo pensé que me dejaron Como novia de rancho Dice Carmen Sánchez ¿Por qué? A Jorge Cortés Saludos a Colima Jorquito Cortés Ahí es la 1.58 Dice que tal ¿Y aquí qué hora son? Aquí son las 11.59 Es que yo la neta Funciono de noche Lo siento Yo sé que no es bueno Pero ¿Por qué no va a ser bueno? Hay gente que funciona de noche Hay gente que funciona de día Vero gordillo Y ya Gracias mi vida Doscientas para ti Y siempre a tu mamá Dice ¿Y cómo le hacemos? Yo así mandaste doscientas Ah no Dijo doscientas estrellas Para ti Y para tu mamá Gracias Gracias chula Chantal Ríos Hola Buenas noches De mi oficina Siempre la veo En la primera vez Que te comparte Saludos Gracias mi vida Saludos Saludos A Chantal Ríos Está bien aguado esto Lupita chica Ella está bonita ¿Qué anda haciendo despierta Lupita? Anda la vete a dormir Corre ¿Por qué? No más Mando estrellas Gracias Lupita Elisabeth Elisal De Conseño y Frío Pero aquí estoy De metiche Y el mitote de ayer ¿Qué tiene el mitote de ayer? Todos ya se compusieron Eso es Lo veremos Era puro show Eso chula Bueno no era show Era verdad Pero Pero en la casa Se componen rápido las cosas Y si no se componen No pasa nada No vale mal Ay no Tengo algo aquí Es que cuando alguien se enoja Tiene otro trabajo Tiene que enojarse Tiene que enojarse Porque nosotros no nos enojamos De verdad No me queda más remedio Que contentarse Porque como nosotros Siempre estamos haciendo Cosas raras Y si todas quieren estar El mitote Se tienen que contentar A huevo ¿Verdad? Miren como se está viendo Y los colores Los tienes La mano Dime para buscártelos Si ahí están Los ves Están en la cosa cuadrada Es que podía haber hecho esto Pues yo lo voy a hacer así Podría haber puesto estos colores así Lo que tenía pensado Es de agarrar más azúcar Y hacerle así Con De color Pero mejor lo voy a pintar Te va a gustar mucho este pan ¿Te espero? Estoy esperando con Ojalá Quiero tomarme un pedacito De la mañana con café Pues Nosotros no tenemos Bonito para ponerle No O sea ¿Cuántas cosas le puse En esta mañana? Dos para las hormigas Dos para las hormigas Otras de frío Acuérdate de Acapulco Dice Mendoza y Dalias ¿Qué dices? Que no puede dormir Que salió positivo al COVID ¿Viste positiva? Es su la felicidad Pues estás bien Si estás aquí Si es positivo Todo bien Sí Cuando te salga negativo Sí, pues estás bien Cuando te salga negativo Agüítate Estás mal ¿Cómo se abre esta verga? Con huevos Puta madre No tengo Tengo puras pajinas ¿Qué mamá? Pues así le hago Pero como mis dos Ya no ven la verga A ver ¿Cuál color es que es verde? ¿Este verde? ¿Este verde? Este es marrón Este verde es café Este es marrón Este es azul Este es verde, mira Este es verde ¿Qué más quieres? Un rojo Rojo Y amarillo ¿Lleva amarillo? Sí El amarillo de la bisnaga Y esas mamás Pues Aquí está Ese es amarillo Entonces estos tres coques Está más rojo este ¿Te fijas? Sí, pero ponlo los dos Porque no estoy segura Siempre uso el equivocado ¿En serio? Sí Hay uno que no está bien Está mal Está mal No ocupas nada de aquí No Para cortarlo Así No ¿Segura? ¿Con qué van a ser las tiras? Lo hago en un papel Lo que hago Ahorita vas a ver Lo pongo en un papel así Lo cortas con cuchillo Lo hago así Flat Y lo pongo en el refri Para que se durezca Entonces este lo voy a partir No las empaco todavía Hasta que me le ponga Lo cortas con el patrón Un, dos, dos Jeanette Sofía Volver a Te veo más delgada Dice A mí Que te veo más delgada Dice Si se me hace que quiere Que le invites una cheve Esa madre Voy a hacer El color más bajito Primero Porque se me van a manchar Las manos Que va a ser el amarillo A ver cómo queda Nomás nos calla muy mal Sí, no, no Quiere que estés Hable y hable Me gusta el regüen De la chamaca Mireia González Saludos, Mireia Cuánto cuadro verde Mi vida Se me antojó Como que se me antojó Con eso verde ¿Qué es eso? Un toquecito Eso sí quiero Un toque A ver Aquí tengo la pipa Lo que sufres ¿Por qué cuánto cuadro verde De que habla? Es que puso un sa Ay, mira Mira que bonito se ve Ah, sí Para poderlo ver Para que la mire Pues esta cabrona Ya te miré Mirela Mirela González Cati Martínez Araceli Pérez La naranjita Que si traes resfriado No, no tengo resfriado Así es mi voz A estas facturas De la noche De todo el puto día Que he fumado como loca Y que hablo como loca Eso es lo que pasa Janeth Ramos Gracias, Janeth Saludos, mi vida Mañana voy a hacer Las albóndigas No, no Si las quieres Voy a hacer O sea, que no vamos a hacer La pizza con Lila La hacemos cuatro fines de semana Ah, cierto Nelly Ballesteros Vete a dormir Nelly ¿Qué estás haciendo despierta, chula? Eh, Nelly 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 Vámonos aquí, no, chula Davila Belén Saludos a Monclova Coahuila ¿Estás desvelándote, chula? Vete a dormir, ándale Mañana lo ves Leirruiz Saludos Saludos de Europa Aquí a desayunar voy Vente, chula Ella tan bonita Leirruiz Saludos hasta Europa, mi vida Buen día para ti Ay, se me van a manchar las manos So what? No estás en concurso Mari García No perdí la esperanza De que ibas a terminarla Y estaba esperando Que Fue una visada Sí, es que La niña no dejaba en paz Y ella no quiso que yo lo hiciera Así es que Porque ya hasta me hubiera salido Para el lado de la chinga Ya saben ¿Se acuerdan del pastel de chocolate? ¿Qué hice? Más o menos así No les quedaron ganas, ¿verdad? De volverme a ver Hacer pasteles Mirele González Un toque Dice Sí, me estoy fumando un toque Muy suave, mire Es un toque final Ya saben Que la cosa es moderna Ahora no había nada De andar rolando cigarros Pero yo todavía Me gusta la antigua Sí me gusta Rolarlos De repente Cintia Moreno Feliz año Mi vida Aquí andala Cintia Sí, te digo que te iba a decir Hasta el 28 Y hasta el 28 Le dije que iba a decir yo también Porque ustedes Iban a estar chingue, chingue Cintia Moreno Felicidades mi vida Y dile feliz año A tu mamá Un abrazo a la Lourdes Ahí pronto voy a ir Darles un abrazo yo Pero de lejos Porque cuál es Que ahorita no se puede Con el COVID ¿Eh? Con el COVID Monru No ese pinche COVID Nos tiene todos jodidos A todos Chacha Muchacha linda Como te adoro Sí, yo lo vi Dice Yo lo vi completo ¿Qué dice la otra vez? Cintia Moreno Sí, yo lo vi completo Y me encantó ¿Qué te encantó, chula? Pon bien las cosas El video ¿Cuál video? Del hombre Oh, del de este Ah, pues yo lo vi ¿Saben? Lo vi ahorita Porque me lo mandó la Karen Por Whatsapp Y quiero que sepan Pues que, ¿verdad? Sí, trae algo Me hice una chaqueta mental ahí Sí, trae algo propio Sí, pues sí Por lo menos la trae bien, bien Así, bien Así como me gustan Dura, dura Así, muy suave Se le subió hasta el ombligo ¿Tú crees? No, pero eso no es nadie Del otro mundo Ah, pues a mí me gusta Cuando se le subió el ombligo Porque hay esa chanza Que le puedas poner una cerveza ahí Para que la sostenga Porque haga ejercicio Que haga uno, dos Oye, mira el verde Uno, dos Uno, dos Era azul, estúpida Ups Y yo te estaba dando otro verde Ni modo, voy a ponerle azul Entonces sí Estaba mirando el video Pero no aguanté a verlo Hasta lo último Porque dije, no Me voy a enamorar Nada más que pare de ver esto Yo no quería verlo Pero ya saben El morbo De repente Le da uno Muy suave Y pues verdad Qué pena Verdad Que esas cosas tan íntimas Hagan la luz Pero yo me imagino Que alguien Verdad Que él tenía confianza Con esa persona Pues Lo filtró Exacto Pero que no es contra la ley Eso No sé si será contra la ley O no Pero Si es contra el ojo Porque La verdad Me quedé con el ojo cuadrado Es contra el ojo Me acordé Me acordé De mis viejos tiempos Pues Dije yo Ay Dios mío Y aquella pancha Así mira Nomás sea puchero Qué asco Y le digo ¿Por qué haces puchero? Mi vida Si tú no quieres nada Y lo me dijo No No es que no quiera Dijo Es que las que has agarrado Últimamente Dijo Han estado muy blanditas Y ya no quiero Tan blanditas Dijo Sandy Yudy Dibarra Pone poco amarillo Dice Y se hace verde ¿Es cierto chula? Sí Al azul Estoy ando buscando Para rolarlo ¿Para qué quieres? Ah Aquí está Mira wey ¿El de madera? Sí Aquí está Ahí te pica ¿Dónde? Aquí Aquí No te lo guardes Porque dijiste que lo ibas a ocupar Almadelia Saludos Almadelia ¿Qué están riendo? Cabrona Yo estoy hablando la pura neta Aquí Vanessa Torres Páselo ¿Les pasó el video? No No sé La verdad Me dio mucha pena La verdad Lo vi Lo vi Porque pues Tanto Tanto va Cantar el agua Que al final se quebró Entonces pudo más la curiosidad Que el gato ¿Verdad? ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? ¿Qué dijiste? Pudo más la curiosidad Que el gato No sé por qué dije Esa mamada No sé por qué dije Esa mamada La curiosidad Mató al gato Dice Sí, quería decir eso Por la curiosidad Del gato No, yo dije Pudo más la curiosidad Que el gato Toda la pendeja Ay, Cintia Dice ¿Qué dice la Cintia? A ver, Cintia Anda, le dice No lo he visto ese video No lo has visto Yo tampoco Yo tampoco No lo había visto Lo vi ahorita hace rato Es que será Hace como unas 5 horas Por ahí Y pues verdad Por lo menos Estimuló un poco ¿Verdad? Tu apetito sexual Mi apetito sexual Y me hizo lubricar tantito ¿Qué te pasa? Pues la verdad Eso es en ti ¿Qué te quieres? ¿Le vas a poner amarillo Para que se ponga verde? No, así lo voy a dejar Esa es una esta rara ¿Verdad? Sí, ya viste ¿Qué te cuentas ahí con la? Claudia Morales ¿Qué pedo con Claudia Morales? ¿Te quiero hablar de ese? Sí No lo puedo mencionar aquí ¿Verdad? Porque por eso Sí, también está muy guapo Sí, no se puede mencionar Y yo estaba buscándole bien la cara Dije Eso no es ese vato Sí, es Pero yo por más que lo vi Pues sí Dije Tiene que ser Dijo Se parece un chingo a él O qué pedo Pero la verdad No llegué hasta el final Así como que me dijeron Que escupía Todo lo que ¿Verdad? Todo lo que tenía por dentro Eso no lo miré A mí no me gusta ver Ese tipo de cosas Mi amigo Y a mí tampoco Pero ya sabes Pudo mala curiosidad Que el gato Ya me la sé yo Y acá acabo de cambiar el verso Pudo mala curiosidad Que el gato Es nuevo dicho No, para que no digan Que estoy copiando ¿Eh? Dile, Miranda Dile que por favor No hagan tu rosca No vayan a hacer mi rosca No hagan la rosca Esta receta Está prohibida Para todos La Miranda no la ha patentado Pero todavía no la usé La carrera no la vi Y voy a saber Si la usaron O sea, le está quedando Como mármol Está mal Sí, me encantó Le dio hueva A mezclarlo bien No, así lo quise ¿Cómo dice? Gilebaldo Ledesma Hola Me saluda Gilebaldo Saluda Sí, Gilebaldo Lástima que no tienes rostro ¿Verdad, cabrón? Para poderte imaginar Pero no Por haber Me tienes el valor De poner una foto Pero sí, cabrón Esta no me quedó así Saludos a Gilebaldo Me gusta tu nombre Por lo menos Me hace utilizar Toda la parte de atrás De la lengua ¿Verdad? Gilebaldo Fíjate ¿Penuncia a Gilebaldo? Mireia González Que si nadiles Que tiene que contestar Las preguntas Para el grupo Si no Ahí para adentro Que el grupo Es para mujeres Solamente No, mi vida El grupo no es para mujeres Mi vida Porque si fuera Para puras mujeres Pues no Vamos a dejar de existir No, mi vida Hay que mezclar ¿Verdad? Hay que mezclar Nuestros jugos gástricos Nuestros jugos sexuales Para poder reproducirnos Mi vida ¿Cómo que? Sin nombres Los hombres son maravillosos ¿Ok? No me los discriminen Gladys Carrión La va a patentar Porque luego No van a vender No van a vender Esta pinche Dice Alejandra Que si el Costco Te va a demandar ¿Por qué? Porque está haciendo La receta de Costco Y alguien la vio Igual Si el hace Costco ¿Qué te va? Miguel Luz Salinas Saludos Hasta Denver, Colorado Lady Rosca La Bribri Le damos Muchas roscas Pero de víbora ¿Verdad? Porque vemos muchas así Qué bárbaras Y me incluyo Todas somos víboras En un momento u otro Sí, todas somos cabronas Todas las mujeres Somos muy cabronas Así que nadie Diga Ay, yo soy una santita Puro pedo Dice Sarai García Que la saluda Salúdame pues Saludos Sarai Yo me tardo mucho Para ser así cabrona Pero ya que me llegan Ya se acabó Porque ya no hay vuelta atrás A ver qué dice Miriam R. Mendoza Con razón Lo pelaba tanto su ex Si está bien repuestísimo Ah, lo peleaba tanto su ex Si está bien repuestísimo A huevo ¿Cómo se le pudo ir A esa macana De ahí De su casa Qué bárbaro Hasta eso que Pues a mí no se me hizo La gran cosa No, no era la gran cosa Era como algo normal No, el tamaño No estamos hablando del tamaño Estamos hablando de la firmeza De esa cosa que parecía De acero De acero Aquella dureza ¿Verdad? Que brillaba la cosa Las venas Las venas estaban así Exaltadas ¿Verdad? Entonces algo me pasa Pero aquí ya no es lo mismo Obvio que no No, es la verdad Eso, ¿verdad? Me trajo recuerdos ¿Verdad? Muy gratos A mi memoria Y Pancha también Se puso menos Nostálgica ¿Lloró? Ella lloró tantito ¿Verdad? Y yo dije ¿Está llorando? No, estaba lubricando ¿Qué haces? Ay, yo soy invíbora Dice Alejandra Castilla Anda, está buena ¿Qué es eso? Que no es víbora In víbora Que estabas Víbora por dentro nomás Te vas a ahogar Cabrana Con tu cuerpo de veneno Síguele Lisa García Silva Oiga, no se ponen de acuerdo Oiga, no se ponen de acuerdo Los reality de la familia Y tu página Abrí para transmitir Digo, porque cuando se conecta Al mismo tiempo Nos venimos para acá Contigo No, pues cómprese otro teléfono Chila Para que vean los dos ¿Eh? Cómprese otro teléfono No, es que yo Yo siempre grabo A la misma hora En la noche Pero hay personas Que nos ven en los teléfonos Yo estaba mirando a mi hija Y estaba mirando a mi sobrina Pues sí Pero no es obligación Como Si quieres Si está curado El pedo allá Pues se van a ver Para allá O si no hasta acá No, también Como van a estar ahí De todas maneras Esos videos Los van a ver repetidos El huevo Que tanto me estaban diciendo Es para embarrarlo Para que se pegue el dulce La receta del pan No lleva huevo ¿Oyeron? Es como papán dulce ¿En serio no lleva huevo? No Si hubiera tragado más Saludos a los 5.265 Que andan por ahí No nos podemos poner de acuerdo Claudia Borbón Hurtado Parecía el bolillo Que te lo abrí en la mano Dice Ándale ¿Cuál? El bolillo aquel El rodillo Rodillo Eso parecía No, pues sí estaba buena No estaba Mira, yo les voy a decir una cosa Yo he tenido cosas Mucho más grandes que esas Pero la firmeza Pues no estaba ahí Son erecciones blandas Son agradables A la vista, ¿verdad? Pero ya al tacto, pues Puede ser en la mano Pues se siente agradable Pero ya cuando penetra la cosa Pues dices ¿Qué pasó? ¿No entró nadie o qué? ¿Verdad? Se siente así como que No entró nadie Aunque haya entrado un monstruo ¿Verdad? No entró nadie Dice Hice la ribera guácala Pero la tiene shueca el vato Qué rico Solo me gustó El color rosa Está bien Porque no Todas las mujeres Tenemos una vueltecita Ahí en un pedacito ¿Verdad? Y ahí pita Ahí podemos pitar Decir ¡Ay, güey! Me sacaste los ojos Alejandra Castillo Y el huevo Dice el huevo El huevo Es ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo pienso que ¿Eh? ¿La gallina fue primero? Yo pienso que la gallina Pero la gallina La primera gallina ¿Alguien la cagó? No La gallina Es Esa es la evolución ¿Verdad? ¿De qué? Del renacuajo Por eso pues Alguien la cagó Entonces ¿Verdad? Primero salió la gallina Ya que la gallina Llegó a la tierra Pues empezó a poner huevos ¿Verdad? Antes nomás ponía Renacuajos En el agua Salió del agua Y porque hay unos renacuajos Que nunca salieron ¿Qué es un renacuajo? Pues son esas viboritas Así ¿Verdad? Que crecen Se hacen sapos Se hacen De muchas clases De animales Se pueden hacer Lagartijas Se pueden hacer Cocodrilos No sé Vicholas Ah no Es que estoy viendo Esa madre Y digo yo Ay viborón Que te enroscate Ay Qué corriente Te oíste Ay viborón Ay viborón Qué asco Mamá ¿Qué te pasa? Porque dije viborón ¿A por qué no parece Un viborón eso? Ay Yoseli Yoseli Betancur Qué pedo Gracias amorita Por tus 50 estrellitas Chula Y Boni Alvarado Me encanta verlos Con todo y locura Saludos Desde Kansas City Saludos a Kansas Mi vida María G. Cabral Saludos Hasta ¿Dónde estás María? Fontana Ay te me fuiste Chula En Fontana California Gabriela Zúñiga Tiene chanfle Dice que tiene chanfle ¿Qué es eso? Pues yo no sé Si el chanfle Sea la curva Que tiene ¿Verdad? El nombre La verdad Yo la verdad No me fijé En las líneas Voy a tener que ver Unos cinco veces más Para Para explicarle muy bien La consistencia La verdad La estructura De ese pene Tan hermoso Que vi Hoy Este Luego les platico Bien ¿Verdad? Si no les platico Es porque Pues soy celosa Ponle harina abajo Estúpida Para que no se pegue Ni siquiera Les estoy enseñando Lo que estás haciendo A ellos allá Hasta acá Y si lo bajamos así Para que lo vean Mira Así Para que vean Lo que estás haciendo Ahí en el Toda pendeja Mija ¿Verdad? ¿Para qué hiciste Tanto azul Y si ni que fuera A hacer diez mil Roscas? ¿Y dónde le vas a poner El verde Y los demás? Oh Qué perro Esa cosa Que le está poniendo arriba Es como el que va En las conchas Es buena Aunque tenga ese color raro Le va a gustar Es raro Porque está raro el color Sí Está como marmoleado Ya Ponle otro color Ya voy Gaby González Saludos desde Zapata Texas Saludos mi vida Gracias por estar aquí De metiche Diana Olvera ¿Qué onda? Ese montón de ojos Y luego llanto Al final Diana Olvera ¿Qué pedo contigo chula? No entiendo Esos pinches mensajes Tan mamones subliminales Berlín Cubas Ándale Hace mucho que iba a decir Que lo moviera Sí pues Se pasa de verga Mijama Que pirata O sea que la vas a retacar De todos O sea toda la rosca Va a llevar eso Sí A ver es que rico Para que sepa como pan De esos conchas Sí va a parecer concha Delia Navarrete Créanme Una cosa A mí me gusta verlas Como cocinan Y muy rico Pero tengo Que bajar el volumen Para no escuchar todo A ver me encanta Me encanta Porque hablo muchas estupideces Para no escuchar Todo lo que está diciendo La señora A ver ya te me fuiste Cabrona Para no escuchar Todo lo que está diciendo La señora Mira ya lo saqué Del freezer Está más duro Con todo respeto Dice que le tiene que Bajar el volumen Dice ¿Por qué? Porque hablas muy fuerte Oye mi hijita Si te fijas Lo que estoy diciendo Todo es como Real Está como en parábola Ni siquiera estoy Mencionando cosas vulgares La imaginación Es más cabrona ¿Verdad? Pues si yo le estoy Diciendo unas cosas Y a ti te llega Y tú estás A ti te llega De otra forma ¿Verdad? Porque yo lo digo Con unas palabras Que no está diciendo vulgares Las puedo decir Más vulgares todavía Pero no las estoy Hiciendo suaves Para que nomás Para que se les antoje Y se imaginen Cosas raras En su cabecita loca Olga Quiroz ¿A poco no chulas? ¿A poco no? Ey Ey Ligera la velina Ay Pues yo no voy a decir Que vean el video Yo no voy a decir Que lo vean Pero yo no quería mirarlo Pero ya saben Me llegó Diana Olvera Dice por fin Me miraste A ver Llora pues mamona Nubia Saldana Saludos a Nubia Saldana De este Pero verdad Pero vean los videos Si lo tienen Pueden ver Veanlo Que rara Esa está haciendo Verena ahí Una rara esta ¿No la vas a poner Nuecesitas? Sí Sí Que le pongan nuez ¿Verdad? La saco Sí Déjeme Se la saco Para metérsela Bueno Digo perdón ¿Dónde está? ¿Vas a poner pasas? Ciruelas Pasas No, no, no Nada que tenga Jugo Estoy haciendo un desmadre Aquí yo Ustedes lo decoran Como ustedes quieran Como ustedes quieran Como ustedes quieran ¿Vas a ver qué hay En la cava? Tiene que haber Es que tú Aquí está Se la pones a puños Y José también Y yo también Como se pongo Ahí está A ver Tómate Tómate esta botella Conmigo Así está Mira También La rareza Esta Acuérdense Que esa cosa Que mi hija Está poniendo Es con lo que Le ponen las conchas Arriba Nada más que Tiene color Ustedes saben Y yo también Que a nadie Le gusta esa pinche Berenjena Que le ponen encima Si todos quieren El pedazo Que tiene De concha Los pedazos Aquí de corto Ellos Todos quieren eso Nadie Nadie quiere Esa madre Muy rara La gente que se la come A mí Los viejitos Hay una que Aparte es blanca Juele nuez Si yo sé Eso mamona Ahí hay Sherry Pero tiene Tiene jugo Pues No sé cómo Va a reaccionar El pan Tiene que ser Diferente la receta Si le vas a poner Algo que Que se haga líquido ¿Me entiendes? Pecuega Quedo mal Yo no lo voy a mover Yo Quedo bien ¿Ya prendiste el horno? ¿Prende el horno? Si ya está ¿Y cuánto va a tardar En el horno Para gastar? Ahorita vamos a ver Que rara Esa Es algo diferente Si Pues No 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 Ustedes la pueden decorar Como ustedes quieran Vamos a empezar Con Dice Monro Yo la escucho hablar Y me es normal Dice Así hablo también Bien ¿Quién se ve tu miedo? Dijeron acá Dice Sí puedo Si se asusta Pues ni modo No puedo hacer nada Porque yo como Vergan le hago ¿Verdad? Para que ustedes No lleguen a mi página A 350 grados ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué pasa? Dice Ahí da luz Se quejan De que se tocó El pelo Y que le importa A la gente Y son ellos Que se la van a comer Sí Gracias mi vida Si supieran Que me cuelgan Los pelos Porque se me está cayendo El pelo A mí me tienen harta También Griselda Jiménez Dime dónde Encuentro el video Ay mi vida A mí me lo mandó La Karen Pregúntale Esto Yo no se los voy a compartir La neta no Aquí no se puede Está muy Jesús Rayo Saludos Saludos a Jesús Rayo Que anda por ahí En su troque ¿Verdad? O no No su troque ¿Qué es? Yo pensé que era un troque Un caballo No es que se ve Como luces allá arriba No sé A lo mejor está afuera De Las Vegas O no sé A lo mejor está comiendo Bueno en alguna discoteca No sé Saludos a Jesús Rayo Saludos Jesús Rayo Verlín Cubas Así se hablan Los hermosillos Somos muy mal hablados Pues sí No todos No voy a decir que todos Porque hay mucha gente Hermosillo Que se me echa Que se enoja Dice Ay yo soy de Hermosillo Pura verga Soy así Mi familia no habla así Mira no me dicen Yo soy de Hermosillo Y pura verga Soy así Yo tengo familia De Hermosillo Que no habla así No tengo una hermana De la vela perpétula De la rodilla sangrante No es cierto Si habla así La Berta Alicia Sí habla así Pero ella es más De verdad Tómano Se detiene Pero yo estoy diciendo Alguien que no habla así Para nada Mi familia Oh sí Porque son muy novios Mi papá es bien No no es cierto A ver dime ¿Quién no habla así? Déjame pensar Porque no logro encontrar a nadie Mi tía Aide no habla así Mi tío Maxi Mi tío Tu tía Aide Está hablando de la familia De tu papá Sí Ah no La familia de tu papá Esas son muy poquitas No Estoy hablando de la familia mía De acá ¿A quién conoces Que no habla así? No Porque yo estoy diciendo Yo conozco a mi familia A la tuya Porque la mía Yo no conozco a nadie Que no hable así Todas son de sonores Todas hablan así La Valeria La Valeria Ella dijo que iba a cambiar Ay si la Valeria Es más hocicona Que tú y yo juntas Pero ella dijo Que iba a cambiar Y vámonos Todos la creímos Que va a cambiar el hijo Que ya no va a ser hocicona Que ya no va a ser tan corriente Ah pues que cambie Que cambie verdad Pero cuando esté con nosotros Que no vaya a llorar Cuando le hemos cargado Y que se reprima en contestar Te apuesto que va a contestar Porque ella ya lo sabe en la sangre Esas cosas Sí las puedes reprimir En el sentido de que Después te puedes controlar Pero cuando está ahí en familia Ay que se van a ir controlando Verás Se lo hacen Se lo comen vivo el cabrón Y luego nosotros Somos bien carrilleros Y la gente piensa Que es en serio Aquí y con mi nana O sea no Así somos Mandamos a la verga Hasta mi nana Pero mi nana sabe Lo que queremos decir Exactamente No pasa nada Entonces yo Aquí eres súper desnivelada Pero viendo como se queda Arroz cabrado Aquí son las 2.30 De la mañana Dice Lourdes Ochoa Saludos Lourdes Claudia Coronado Puro Sonora 100% Sí corriente Hasta morir Mi vida me encanta ¿De dónde venimos todos? Somos energía Somos corriente Como es que hay unos Que se quieren más Piquet Snacks Nidia Bejarano Puro Sonora Dice de ella Le encanta el pedo también A Nidia Bejarano Rosemary Yo también lo quiero Dice ¿Qué quieres mi vida? El video El pinche video Ay no Yo por lo siento Pero no se los voy a dar Les advierto que yo No se los voy a compartir Ahí búscalo por ahí En algún momento subía Les va a caer Mira yo no lo busqué Simplemente me lo ofrecieron Yo dije Bueno pues mándamelo A ver si me animo Si me animé ¿Verdad? Y no te arrepientes Y la verdad pues no No me arrepiento Verdad Me arrepiento En el sentido De que pues ¿Qué hago? Si se me antoja algo así Salir corriendo A buscarlo ¿Qué quieres? Casi Casi se me antojó Se me volvió la hormona Sí Es que no estaba vulgar El señor estaba Pues era muy normal El señor estaba caliente Estoy Y así nos ponemos todos Cuando estamos calientes Porque ni modo que ya Yo no vi tanto ¿A qué te refieres? A refiero No estaba haciendo Nada extraordinario No fuera normal Se me notaba Que estaba excitado ¿Verdad? Por decirlo de otra manera Por bueno Cuando es ir caliente Estaba genuinamente excitado ¿Verdad? A través de una pantalla No sé Lo que sea que haya sido Pero es bonito Cuando uno de verdad Llega al punto De que estás tan Tan excitado Que te vale Que te vale Pulitita verga Lo que estás haciendo Y él acomodaba el video Para que viera Que caliente estaba ¿Verdad? Todo ¿Viste entonces? Oye Me transmitió Una energía De sexualidad Increíble ¿Qué te estoy diciendo yo? No te estoy diciendo Que me hizo ¿Verdad? Que lubricar Tantito Yo que soy Menopáusica Que no lubrico O sea Yo casi lo llamaría Yo casi lo llamaría Como un milagro ¿Verdad? Me creó la virgen Güey Fue un milagro O sea No El milagro Lo hizo él conmigo Porque yo Yo ya estaba muerta Por dentro Inventada Reviviendo Así de bueno está Así de bueno está El puto video mamón ¿Ya la metiste a la novia? Ay se me olvidó Porque si no Va a seguir hablando Pendejadas aquí ¿Cómo ven? La Juliana pura verga Se despierta Con este desmadre Que tenemos aquí Ella ahí está ¿Verdad? Captando todo el pedo Así que no nos extrañe Cuando la niña crezca Pues se parezca un poco Un poco a su abuela Espero que no sea mucho Porque ahí dice la gente Ay que influencia Para las niñas Pues es la misma influencia Que todas las ardeñadas Tenemos ¿Verdad? Daria Martínez Se le hicieron agua A las nalgas Ándale Esa es la palabra Se me hicieron agua A las nalgas Así Pero un agua medio rara Medio viscosa Ay que curioso Se me antojó hasta tener pene En ese momento Se me estaba jalando Tan rico Que yo Ay yo quiero un pene ¿Tampoco es lo que se antojó A tener un pene Para manipularlo? ¿Por qué sirve ser humano? Porque no es la misma Verdad manipularte el clítoris Que manipularte el pene Obviamente no El pene pues es Tiene más De dónde agarrarse Y sentir el placer Tiene más pedazo Pues ¿Me entiendes? Así donde tú lo agarras Y ¿Cómo está la onda? Si tan ganaste De morderlo tú sola ¿Verdad? Si te lo alcanzaras Yo pienso que si Si alguien hizo los hombres Si un hombre Se alcanzara el pito Yo digo Me imagino que Así como se excitan Se morderían solos Los cabrón Yo pienso eso A menos a mí me encantaría Tener un pito Y morder Me lo dio sola No creo Ay Qué curiosidad Dice A ver Cristina Carlos Granados Gracias por hacer Mi noche tan amena Dice Te estoy haciendo reír Borrita Es que es la realidad Todas las personas Pensamos en esas mamadas ¿Verdad? Pero nadie las dice Ay Qué curiosidad Esa es la diferencia ¿Qué hay en esta bolsa? Carne azteca Que tu marido Y tu hija Se la llevan Pasándose la bolsita Como cosa rara Nunca los había visto Yo las veo de repente Que se pasan la bolsita Uno a otro Digo Pues qué traen En esa bolsita Carne seca Ay 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 Paola García Ay ya tiene más de dos semanas Que salió Que salió Me contaron Oh del video Sí yo no lo había visto Wey hasta ahora lo vi Que esperas Estuvo curado Fíjese Fíjese cómo me inspiró Que todas las pendejas Que estoy diciendo Dice a Mele Ya me vine con el video Nomás con decirle Me van a estar imaginando Cabronas Belín Cuba Dice Ay no Dice ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué ocurrente? Neta Qué risa Dice Soy ocurrente Chula No Soy igual que usted Lo que pasa es que yo lo estoy diciendo ¿Verdad? Es todo Simplemente estoy expresando En alto Lo que todo el mundo pensamos A veces Es más que nos somos pendejos Alejandra Villelda Villela Villela ¿Qué le puede poner pasa? En vez de No es si mi vida Puedo ponerle pasa ¿Qué te dije? Que no me enfocara A ver la pinche cara loca Que traigo O le puedes poner ciruela ¿Verdad? Le puedes poner lo que sea Que no hay chiquito jugo La pinche cara loca Que traigo ¿Eh? Cualquier cosa Que no tenga mucho La ciruela no tiene jugo Estupidad Si vieron la seca Estupidad Sí, pero cuando se calienta Cuando se calienta Igual que se te va a derretir La cosa que le pusiste De mantequilla Con esa madre O sea, es mamona Ponle ciruela Si quieres Pasas ¿Verdad? ¿Qué más puedes ponerle? Es la pinche cara loca Que traigo Ay Ni me quito la gorra Porque entonces Se van a asustar la verga ¿Por qué? Pues porque traigo el pelo Para la verga ¿Verdad? Ni pedo, ¿verdad? Así soy, ¿qué? Aquí las estoy leyendo Mira cabrones Aquí las estoy leyendo Yo estaba muy a gusto Leyéndolas a usted No pasa por qué me enfoca ¿La madre? A ver, ¿qué tanto le falta A esa madre? Alexa Moon Ya no aguanto más Tengo que ir a dormir Mira la verga ¿Qué chingados tiene aquí? Alexa Moon Mira, no va a quedar buena La rosca La mañana te invito Una tacita de café con rosca Bueno, a ver si me conecto temprano Y me tomo café con ustedes Y les cago el palo Porque les quiero cagar el palo Quiero que sepa Hace rato Fatima Arno Que pasen el video por Ay, esa madre No te estoy diciendo Que no te lo voy a compartir Búscalo Alguien te lo va a mandar Alguna vez en la vida Si te toca, Shula Te va a tocar ¿Qué? A mí me tocó Hoy me tocó La verdad es Es recomendable No le pongan el video A la ciruela Para que no se caliente Dicen No le pongan el video A la ciruela ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No le pongan el video A la ciruela Para que no se caliente ¿Qué tiene que ver Esa mamá? Ay, ¿dónde está esa madre? Déjeme buscarla ¿Se me fue o qué? Ah, ahí estaba Cuando venga el vacío La quiero conocer Me encanta ¿Qué dice? Ah, dice Dice, llamé el Slim No le pongan el video ¿A para qué te vas Hija de la chingada? A mí ya se me fue otra vez La cabrona Ay, no puede ser Ahí estás, cabrón No te vayas Así dice No le pongan el video A la ciruela Para que no se caliente O sea, no entendí el concepto Pero me va un chinguerriso Esa es la pinche Y esto se va a calentar Hasta la ciruela Hasta la ciruela Pues a mí no me calentó No me calentó Me inspiró Me inspiró A verdad Me trajo recuerdos ¿Verdad? De que vale la pena ¿Verdad? Entrarle al toro Porque pues de que se lo coman los gusanos Pues que se lo coman los humanos ¿Verdad? Sea mujer, sea hombre Y yo tengo muchos años Desperdiciando el aquelito Ay, no sé Se me antojó Una buena acogida Esa es la verdad Uy, San García Hermosa Godine Te vas a mirar Dice, fíjate que traigo Pampers, chula Relájate San García Sí, yo me acabo de levantar Para ir a trabajar Te acabo de levantar Para ir a trabajar Mi vida Cómo lo siento Cosito se va a ir a trabajar A las 3 de la mañana No me puedo Mamá Anoche Otra vez no puso No, esta vez No la apagó No la puso la alarma Porque sabe que tú Estás despierta con la niña Chula ¿Qué te cuesta Levantarlo a tu marido? No me cuesta nada Pero a veces Sí me da sueño Pues cuando veas Que te va a dar sueño Ponle la puta alarma Tú No te cuesta nada No, la apagan Pero, o sea La voy a apagar Sí Pues programala Cada 5 segundos Para que se vuelva a prender Sí me entiendes Cómo Daria Martínez Con la zona flaca De la esposa Lo pelaba mucho El Gabriel Soto ¿En serio? ¿La andaba a prender? No, pues sí Es que a veces Es penoso Cuando se le va Una cosa de esas De la casa Uno, ¿verdad? Pues a mí nunca me pasó eso ¿Verdad? En realidad La que se fue Fui yo Ay, ay, ay Vero Gordillo Saludos Gracias Vero Gordillo Por tus 348 Estrellitas Chula Esperanza Magallanes Saludos Chula María Espinosa Robles Saluda Me dice Ya te saludé María Espinosa Yo preocupada Por Bri Y ustedes Pensando en la visura Del vato ¿Por qué está Preocupada Por la Bri? ¿Eh? ¿Qué tengo? Es que Oye, es que tiene No nos vamos a hacer Nada Si le ponemos ¿Qué será? Invertimos unos 15 20 minutos En hablar de verdad Del miembro viril De alguien famoso Obvio Fíjense que Yo no he mencionado Nombres Ustedes son los que están Escribiendo el puto nombre Y yo no lo he mencionado Para nada ¿Por qué? Pues porque Pues porque Porque no lo quiero mencionar Porque se me hacen agua Las nalgas Nomás de recordarme ¿Verdad? Pues por respeto Nomás no lo voy a mencionar Pero eso no quiere decir Que no voy a hablar De lo que pasó Yo puedo hablar Yo puedo hablar de muchas cosas Y no voy a decir nombres Nunca Ustedes sabrán De qué estoy hablando ¿Verdad? A mi Ros Saludos desde Austin Yo quiero rosca Yo también quiero Me estoy esperando La puta rosca aquí Vamos a partir A ver Enseñásela Mira Se ve bonita de aquí Agarra el teléfono De aquí se ve bonita Claro que nos va a concurso Ojalá que esté buena Ya me hubiera Como un cigarro Vamos Sí Yo la había hecho El año pasado Pero creo que no era la receta Me voy a decir la neta Pero estaba muy buena Dijo la Ivonne Sí Pero no hice la misma Hiciste eso otra ahorita ¿Por qué? Porque decía pan dulce Qué culera eres Yo quería la rosca Que hiciste el año pasado Que dijo la Ivonne Es la misma Pues no está diciendo Otra cosa aquí Pues sí Pero es que no estoy muy segura Todas las abejas Todas pendejas Es verdad Que espero Las chamacas se dan cuenta Vamos a ver Cómo quedan Se dan cuenta Cómo engaña Cómo engaña ella A las personas Ni se quejen Que yo no estoy haciendo Después de ponerle La pinche receta Como otras Ven Estaba muy para afuera Dice Dora Alemán Es manteca vegetal No No Es mantequilla Quiero volverla a ver No vi Ay qué culera Quedó muy Flor clórica Pero Como les dije O siempre Que lo más importante Es el sabor Luego quedará bonita ¿A poco sí lloró Cuando sacaron el video Pues fue su culpa No sé si fue su culpa Fue su culpa Por confiar en alguien Porque como yo siempre les digo No se puede confiar en nadie En nadie se puede confiar Hasta la más amiga Hasta la más amiga Hasta la más Hasta las mejores familias Pasan cosas O sea Pero también todos cometemos errores Soy como De todas De todas partes Están diciendo que ustedes Usan manteca Pues la manteca También se derrite No sé Creo que me la manda ya Alma Se fue a la verga Para allá Con la alma Laura Quintanilla Let's smoke Let's smoke Que bueno Que cool era Yajaira Paola Dice que bueno Que no te esperé Y busqué otra receta Yo hice con manteca Y quedó muy rico Pues vamos a ver Cómo quedó Porque yo siento Que no es la misma receta Porque No sé Siento que no Es la misma receta O algo hice mal Ven En tu cabeza Dice la hija Soy de San Luis Río Colorado Sonora Un saludo Tengo mucho Siguiendo Ahorita me tiene Risa y risa Con su plática Dicen que era manteca En vez de mantequilla Pero la manteca También se derrite Es lo mismo Es lo mismo Yo hice algo mal ahí No sé No supe que A la señora le pusiste Mucha mantequilla Mucha mantequilla Pero que no es harina Le eché harina Y azúcar glas Algo Algo está mal ahí Pero vamos a ver Si está buena Entonces esa puede ser Otra forma de hacerlo Con menos mantequilla Le pusiste mal Yo creo que sí Love Jana Dice Espero que me saluden A la verga Saludos Esa es mamona Ani Hernández Dice Yo estoy pensando Seriamente En vender Baraderías Y roscas Adelante Todas las hermosillas Vendan Y si siguen chingando Les voy a decir Donde vayan y ven Mentira Pues ¿Qué puedo vender? Yo no puedo vender Las nalgas Ni eso Están bien feas Que hueva eso Para eso se necesita Mucho valor A ver De la nalga No Es la misma Cuando regalas Nomás que te va a dar Dinero Es la misma Que querés No Con tantísimo Hombre diferente No Ah Tú dices Cuando Te prostituyes Sí No Eso se ocupa Mucho valor Imagínate Ver a una Conocer un nombre Ahorita Y luego Que me esté No Es que todavía Yo no veo El sexo Como lo que es El sexo Es algo Natural Pero yo todavía Involucro el amor Con el sexo Y eso no tiene Nada que ver Absolutamente Nada que ver No tiene nada que ver Pero es mejor El sexo Con amor Obviamente No pues sí Pero Pero hay gente Que el sexo Lo ve con placer El sexo Nomás Es algo muy natural Digo yo Hay personas Que están enfermas Que tienen Así dice Que están enfermas Pero es una enfermedad ¿Verdad? Porque no lo tienen Se llama Furor Uterino Pero no sé ¿Qué es eso? Nombre científico No lo sé Pero Cuando siempre Tienes gatas ¿Entiendes? Yo he conocido Mujeres así Amigas mías Y no necesariamente Se hace prostituta Pero sí cogen Con todo Que se le pone enfrente Por eso No cobran Es que cobre De una vez ¿No? Pues sí No, no sé A lo mejor En una A lo mejor En En un futuro Me vuelvo más Libre ¿Para coger? ¿Qué? ¿El sexo Se da Cuando lo sientes A veces Pero ella no lo siente Pero a veces Coincide el sexo Con el amor Y eso es muy bonito Que tienes una pareja Y te quedas con ella Pero a veces Cuando estás sin pareja Surge el sexo Por gusto ¿Verdad? Que te acuestas Con la persona Porque te gusta No tiene nada malo eso ¿Verdad? Pero una cosa Es que te guste De verdad Un vato Y te lo quieres coger A que te guste Es tener la verga metida Es muy diferente Yo creo que si yo tuviera eso Pues lo hiciera yo sola ¿Saben cómo? Porque hay muchos aparatos ahora O sea, venden uno Yo no sé A mí me contaron Venden uno que Que te montas en él Es como una silla Como de caballo Así Y Pues te subes arriba Te subes arriba de él Y esa cosa se mueve Como Ah ¿Saben cómo hace? Hacen como los pinches toros Esos que En las fiestas Ah cabrón Sí Es verdad Eso Pero sale ¿Se mueve solo? Sí Pero sale carísimo ¿Cuánto cuesta? No sé Ya huele Ya huele Ya huele Ya huele Está prendido Sí No Está apagado Está apagado La quiero checar Ahí voy A ver ¿Ya está buscando los rojos? Sí Es ok Es ok Es ok ¿Dónde tienes a la gente? Ahí están ¿Dónde tienes a la gente? La gente ¿Qué pedo con ustedes? Ahí coloca Ah mira qué bonito Se las enseño Espera Es que les voy a quitar Todo Nomás quiero ver Si está el pan Si está el pan Ya está Yo creo que le debes dejar Un minuto más ¿O no? Quiero ver pues ¿Qué? Todo lo que le puso arriba ¿Dónde quedó? ¡San madre! Pues si no lo quieren dulce Qué cagazón Sí pero se lo voy a quitar Quiero ver Quiero ver la de abajo Quiero ver el pan Uy 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 Casi lo toco con mi mano Es que está pegado Con tanta mamada Esa que tiene ahí No 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 Sí ya está Mira A ver Sí está Sí está Sí está Se está Se está Se está Se está Se está Voy a hacer que se seque Sí Que se le quite lo caliente Esa madre Qué locura ¿Ya vieron esa madre? Esa receta No la hagan así Así no la hagan por favor Voy a estar sucio Esa madre Voy a limpiar El fundillo Porque lo traen todo sucio A ver Aunque se lo limpio Su puta madre Eh A ver Espérame Qué tristeza Tan grande Estaba sucio A ver No es que no esté fea Es que esa madre está sucio Está bueno o está mala Está mala Está chiclosa Aunque yo lo creciaste en mucho azúcar ¿Cómo es el pedo? Espera Pruébala No hagan esto No está bueno O será porque está muy caliente todavía Sí Porque estás de comida Te lo juro O no Ya se le quitó lo caliente Ya está desbaratando Pero siento que tiene mucho azúcar Pruébalo Sí ya sé Qué asco No lo hagan El pan no sé Ahorita vamos a ver cómo quedó La otra vez Yo vi una rasca muy bonita Tuya Brenda ¿Qué te pasa ahora? Sí yo la hice Pero algo hice mal Algo hizo mal No hice la receta correcta A ver Lo que pasa Mi perro El pan quiero ver si es el correcto Ya lo apagaron yo solos Lo voy a partir No debo de partirla No debo de partirla No debo de partirla Luego los lentes ¿Cómo se ve por dentro? Se ve bien Se me dice que está ahí sopa mirote Como rosca Quiero ver si está caliente O le falta Está bien Está caliente Está caliente estúpida Está suavecito Está esponcadito Sí, 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 está bien Sí, 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 está bien Hay que probarlo Hay que probarlo Está bien caliente No quiero con mantequilla ¿Con mantequilla? ¿Con mantequilla? Aquí está Ah, tenía que quitarte Por poner a hacerte una buena Sí Mañana lo volveré a intentar No lo vas con el pan Con todo Sí, ya sé Lo voy a poner unos minutos más Ya está Ahorita vamos a ver ¿Este que le falta? No la hagan mejor Compranla No, es que el año pasado Me quedó muy buena Pero no Ay, está hirviendo Siento que no es La, la, la Esta correcta A ver un plato, borra Para empezar ¿Sabes qué? Creo Que Haz de cuenta Se amasan como Unos panes virginias Que se amasan Y luego se le pone la manteca Y yo lo junté todo No sé yo, la neta Esto es tuyo ¿Cómo la hiciste el año pasado? ¿Eh? De acuerdo A ver, quiero dar un pedacito Con mantequilla Dame un pedacito Está bien buena, güey Sí, está buena, a ver Yo le voy a poner mantequilla A ver, mire Se ve ahí Pura verga No me la voltees Para acá Yo nomás quiero Correr un pedacito Así con mantequilla Ven Ven, que hoy está Ven, pura verga No Está bien buena con mantequilla Sabe al pan de México Está bueno Sí está buena, pero Está hirviendo esta madera Así no se come el pan Así no se come el pan Está bueno con mantequilla Sí está cocinado Mira Voy a poner mantequilla Ay, qué rico está Está delicioso, güey Está tan caliente Que miren la mantequilla Que más eso se derrite Sí, son como los panes de México Dice la chiquis nena Que la dejas horar un poco más La metió otra vez al horno Pero sí está Pero está hirviendo Miren Qué rico sabe con mantequilla ¿Qué pensabas? Que iba a saber malo No Mira el pan Está tan bueno Miren Ahí está Sí está cocinado Está hirviendo Eso es Se derrite la mantequilla Sí está bueno, ¿ah? Es bueno Lo amarillo de arriba Pues no está tan bueno, pero Pero lo bueno que se cae El pan está delicioso Que nos va a dar chorro Dice la vieja Va a conchita Yo nunca uso esa palabra Va a conchita Dice Le va a dar chorro Nunca, nunca usamos Esa palabra nosotros No Yo quiero más Qué rico está Miren, me la estoy comiendo Tan a gusto No Sí está muy bueno El pan sí está muy bueno Lo de arriba no me gustó Sí me hace mucha azúcar Dice Diana Durán Que quiere saber De dónde somos nosotras Mi esposo dice ¿De qué parte? ¿De qué somos originarias? Somos originarias de Sonora, México De Hermosillo Donde todo el mundo Nos picamos el fundillo Hermosillo Hermosillo, Nora Señor ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Esta muchacha Dania Martínez Cuando miramos Cuando miremos a Cristina Vestida de vaquera Va a ser porque Ya anda montada En el toro ese Oye, es cierto Estábamos hablando Del toro ese ¿Es en serio que existe? ¿Cómo es? Déjalo busco A ver, que lo busquen ¿Pero cuánto cuesta? No sé Pero yo pienso Que es muy cara O sea, se mueve solo El cabrón No tienes que andar Lo que se mueve a sola Y no se siente Como ese Como cuando Esas que tienen pila Nunca lo he usado A mí no me gusta Eso que tienen pila Porque se siente muy feo Por dentro En vez de darme ganas Me da Siento como que Me voy a electrocutar Está buena La nuez tostada ¿Qué dice? Linfómanas Esas linfómanas Son linfomaníacas Como sea Furor oterino Se llama Lo que tienen Las ninfómanas Ay, chiquilla Aquí está otra opción No, esa no me gusta Es mucho aparato Es algo más discreto Ay No puedo enseñar esto No, eso no Oh my God Mira esta Ah, esa sí me gusta Matalila y León Puedo enseñar Aquí no, veo No No, olvídate Pero está muy real Esta sí me gusta Es solamente La parte de la cadera ¿Verdad? Como que el vato Está sentado Está acostado Está acostado Y la queda Cosa enorme Maravillosa A la disposición ¿Verdad? Te puedes sentar Mira esta Ay, no Esa me gusta más Ve anda Como estás hincado Con esa cosa enorme ¿Verdad? Alzando los ojos Al cielo El ojo al cielo Ay, qué bonito Es el amor Aquí está Mira Ávela No, me gusta más El otro mono Pues sí Pero esto se mueve solo Dices Sí Oh Ay, ya van Ya van a saber Los comerciales Que me van a salir A mi vida No creo Cuando buscas Logro en internet Empieza a salir Todo eso Ah, a ti Yo pensé que en el video Túpida No, a todos Diana Durán Dice que están viendo Felipe Pérez Un pepino Dice Sí No Mucha gente Yo tengo una Una persona de mi familia Que trabaja en el hospital Y dice que a cada rato Van hombres Con esas cosas atoradas No lo hagan Pepinos ¿Por qué se les atoran los pepinos? Ah, porque el culo Es succión automático Y se le va Se atora ¿A poco? Yo pensé que nomás Se expulsaba el culo No No, que succionaba también Ahora se te acaba Hay que chupar con el culo Pues eso es como la gente Que dicen que tiene perritos Ah, pero los perritos Están en la vagina También en el culo Tú puedes tenerlos donde sea También en el culo Bueno, sí Cuando lo frunzo así Que hago así para adentro Sí Sí puedo, ¿verdad? Como que succiona para adentro Sí Estoy intentando En este momento ¿Por qué creen que no me dejan? Estoy intentando en este momento Haciendo así con el culo Ay, sí se siente Como cuando haces ejercicio Para que no te caiga la vejiga Yo sí ¿Sabes qué? Pienso yo que Oh, por eso no te dejan Porque tienes perritos ¿Sabes? ¿Sabes que yo pienso que ¿Qué? Una de las cosas Por las que yo no puedo ir al baño Es porque siempre tengo así ¿Apretado el culo? Sí Y no encuentro cómo relajarme Suelta, suelta No, todo el día Todo el día Y José ha pasado a mamá Que ni siquiera lo puede meter ¿En el culo o en la vagina? No, en la vagina De tanto que siempre estoy así Así No nomás de aquí O sea, está todo mi cuerpo La vagina Todo así Y eso pienso que también me está afectando Porque no puedo ir al baño O sea O sea, es un problema Hijo, sé feliz Pues más o menos Porque a veces le duele ¿Tanto así aprietas? Es verdad Es un problema eso ¿Tanto así aprietas? Te digo No, es un problema eso Pues ve con un negro Si la paga Te pega una destapada Ya tuve un negro Y nada Ay, hija de la guayaba Dice Paola Juárez Eso es verdad Y me arriesgo Tampico, Tamaulipas Tres de la madrugada Saludos a Tamaulipas Chula Ángela Cárez Portis Cuando te metes Un supositorio Te lo jala Dice Sí Alice Morris No te estás las cosas ¿Cómo? No te estás las cosas Pero aunque sea atenta Eres bien chingona Te va a salir bien No sé de qué hablan Pero gracias ¿Verdad? Pues no te No, dice Pues no, no te estás las cosas Pero o sea Ella quiso poner muchas cosas Y puso nada Julia Zorrilla Se va a quemar la pinche rosca Sí, ahorita la va a sacar Ya sacan Ya la sacó Logitico Operando, Bri Que es que seas Flojita y cooperando Yo sí Ahora resulta que aprieta Ella muy suave No, es verdad Y luego aparte No le hicieron Nunca he tenido hijos ahí No parió por ahí Pues está señorita Qué loca No es más suave No es bonito eso tampoco Bri, qué fuerte Bri la apretada Dice Ani Hernández Pero yo pienso ¿Tú crees que pueda hacer eso Por lo de No poder ir al baño también? ¿Verdad que sí? No sé, mi hijita Si siempre traes Es así Y nunca puedes relajar Pero yo Nunca baja No te puedo decir Esa experiencia Porque como yo Sí me estoy cagando Cada vez que como cago Sí, mi culo muy suelto Yo sí Yo a ver Cada vez que como Voy a cagar No sé No sé Por eso Como de todas maneras Estás pisteando Quieres mejor un switch Y ahí es cuando la gente Aprovecha para hablar de ti Cuando te levantas No voy a ir al baño No voy a ir al baño Leonor Leonor Si es un problema Si es un problema Míralo Míratelo Haz yoga Pilates Fíjate que sí Vean lo que tienes que hacer A veces ellos te relajan Y te hacen que Que te cagues Que te cagues Relajación Eso es muy malo Yo pasé por eso Y me pongo una baqueta Pequeña En los pies Para levantar las rodillas Para defectar Defectar algo Si Se tiene que Se tiene que cagar Como antes En cuclillas Porque cuando uno se sienta Parece ser que aprieta Esa tripa Y cuando uno pone Los pies tienen que estar Casi A la altura de los hombros Para que tú cagues a gusto Como cuando estás En cuclillas En el suelo Así como Váyanse a cagar al monte Y vean Así se tienen que sentar En el baño Laura que tenía Me mandó ese té Lo voy a hacer Ángela Que eres Portis Lady Aprieta Y ahora es Lady Aprieta Lady 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 Panosha Aprieta Lady Perrito Laura Quintanilla Brindy Torres Te mandó ese té Sí, sí Es lo que está diciendo Chula Que se lo va a tomar Jorge Stitch López ¿De dónde son? Dices ¿De dónde son? ¿Se está oyendo un hombre ahí? Jorge Jorge Ay, tan guapo Somos de Hermosillo Sonora Pero estamos en California Acá en Santa Paula, California ¿Ok? Entonces, este Los búlgaros dicen Los búlgaros son muy buenos Dice Sujei Jiménez Yo he ido de eso Pero no sé qué Mándenle Mándenle unos poquitos vivos Para que ella los tenga Reproduciendo aquí Y se los tome ¿Qué es? Es como una bacteria Maritza Ortiz Mi hija fue igual Y cambió su alimentación Y ahora es vegana Y le va mejor De verdad, Chula Entonces no come No come carne O sea, tampoco Así come al marido Cuando uno no come carne No come carne Tampoco tiene petito sexual ¿Cómo está el pedo? Igual que yo Yo soy vegana del culo De allá de abajo Pero de la boca Como mucha carne La gente dice Soy vegana Dice Ay, y verdad Y montando muy suave Con cerrarlo de mentiras Te la estás comiendo Muy suave Tienes que hacer ejercicio Para tu sistema Que trabaje bien Dice Sí Chiquis nena Ahorita Ven, toma mucha agua Toma mucha agua Si no fuera peor JJ Salinas Papaya con granola Y yogur Dice Llame el Slim El ajo japonés Es súper Oye, ¿cómo tienen recetas Ustedes, cabrón? Es un simón Le debería de poner Una farmacia No, esto es un desastre Te imaginas Te pones a hacerle Casa a cada receta ¿Cómo te va a ir? Como feria Watchen este desmadre Wey, no mames Ya sé que Ya sé que título Le voy a poner Al video este ¿Cómo quieren Que le ponga el título? No, compartan este video Es un desastre Esta rosca Sí, por Está muy largo el título Miriam García Puedes comprar Un banquito Que pones Sí, yo tengo un banquito Yo en ese Lo podemos usar Dice la Emilia Brianda, dile a José Que te dé unas punteadas Y santo remedio ¿Qué tal Emilia? Mi tía Ella sí sabe La mi tía La mi hermana Emilia Cintia Moreno dice Hazte lavados de colon Y te va a ayudar Una amiga la función No Eso Y hace del baño Dice Que te hagas Lavativas Eso ahí vamos a hacer Con la cal Dice Vinagre de manzana En ayunas Es muy bueno Prueba con eso Esa me suena más ¿Cuál? Vinagre de manzana En ayunas Yo le di una receta A mi hija La receta que yo le di Es que se tomara En la mañana En ayunas Todos limones exprimidos En una taza con agua Tibia Se los tomara Todas las mañanas Se va a llegar el momento En que ella Se va a limpiar Su sistema digestivo Y va a empezar A cagar normal Pero no me hace caso Es muy sencilla Esa receta Y se deja mamás Pero A lo mejor Si necesita Que aparte Que se tome la medicina Pues consulte ¿Verdad? Con un Una buena destapada Con alguien Con un plomero Pues alguien que la tenga Más chiquita que José ¿Verdad? Para que te pueda Empujar el cerote tantito Porque si está en un tapón Como José Y no le entra Porque está gorda Pues no 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 ¿Verdad? Te va a doler En vez de que te ayude Y obviamente Que se enjarre de aceite La cosa ahí ¿Verdad? Para que resbale Empuje tantito Ya que te lo empuje tantito ¿Verdad? Ya de este Pues trata de zurrar Te va a estimular Pues ¿Verdad? Las curas Que tiene la gente Ya acuerda Que esta madre Pues ya Dale Ya nos vamos chulas ¿Eh? Cuando Lee Martínez Produce en Keifer Y eso hace Y eso Y eso está en la tienda En diferentes sabores Hazlo Prune juice Papaya Yo pienso Que el limón Con agua tibia En la mañana En ayunas Es muy efectivo ¿Eh? Y aquí dice Una cucharadita De bicarbonato En limón Con agua y limón Eso es Para ya Ya eso te va a aliviar Por si tienes cáncer En el colon Se llama Colon clean Dice Yanny Cass Rosca explosiva De Santa Paula Fue un desastre Una cucharada De aceite de oliva En ayunas También Eso puede funcionar Porque va a resbalar Rosca explosiva De Santa Paula Sí Así ponle Me gustó El título Chulo ¿Quién dijo eso? Rosca explosiva De Santa Paula Dijo Dijo Janet Cass Yanny Cass Cass Tina Medina Yo he sido muy estreñida Y desde que tomo nada Y desde que tomo nada Más el agua tibia Como a la media hora Yo ya tengo que correr Al baño ¿Ves? ¿Ves? Voy a intentar Voy a intentar Eso sí voy a intentar Perdón Laura Quintanilla If you have The apple mother Cedar Be careful Te lo tienes que tomar Con un popote Porque tienes que cuidar Tus dientes Dice ¿Con qué? No sé Porque ella dice If you have The apple mother Cedar Be careful No te entendí Laura Quintanilla Escribe bien chula No te entendí Porque ella está mencionando Algo que no sé qué Té de limonada Té de limón Media cucharada De linaza En la mañana Buenísimo Te limpia todo el sistema Hasta las arterias Y el corazón Neta chula Mejor hay que hacer Hay que hacer ver ganas Dijo Sí vamos Hay que hacer ver ganas Háganlo conmigo Verás que es curado Esos son ejercicios Que hacen las oficinas Cuando antes de comenzar A trabajar Porque aquí siento bien duro Háganlo conmigo Está tensa la señora Pues no se relajan nunca Voy a dar un pedazo de pan Yo creo que hacen frío Ok Tiene que llegar como a los oídos Sí Y luego Me truena Cuando hago así Hace De lo duro ¿Sabes cómo mamá? Ya Lo estoy haciendo Y no estoy relajada Es que mira ¿Sabes cómo te vas a relajar? Te voy a decir Cómo te vas a relajar Ponte tensa 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 Desde arriba hasta abajo Todo lo más tensa Que aguantes Empieza tensa ¿Verdad? Hazlo Ponte tensa Tensa Empieza desde aquí Ya estoy tensa Apriétanos Suéltalos brazos Suéltalos Suéltalos Y empieza a apretar los hombros Apriétalo Ténsalo Ténsalo Ahora tensa Tensa los brazos El culo Ténsalo Ya Así frúnselo para adentro Así siempre es todo Ahora tensa las piernas Los pies Así como que estás Muy pesada a pegar a la tierra ¿Ves? Ahora comienza de abajo hacia arriba Desestrés Quítale lo tenso Los puros pies Relaja los pies Ahora relaja las piernas Ahora relaja las rodillas Relaja la cadera El culo Suelta Suelta el culito Eso Ahora el estómago Suéltalo Suelta el estómago No puedo Suelta Suelta todo Empieza a soltar de abajo hacia arriba De arriba hacia abajo y así Para que vea la diferencia Que cómo sí puedes soltar Crees que no sueltas Pero sí sueltas Eso mamona A ver Vamos a comer un pedacito de pan aquí Con mante Que ya vean qué belleza Vamos a ver si es cierto ¿Verdad? No lo voy a morder Porque acuérdense que yo Se me cayó un diente Pero miren qué belleza Tienen que dejar que se enfríe El puro pan está buenísimo A lo mejor por eso me dio aquí también Porque como está ando tensa Y todos los pinches músculos así ¿Te gustó? Déjame ver aquí El pan está Mira Te quedó como si fueran Layers Ojalá 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 Más mantequilla Aquí ahora Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Tenían que ser 60 gramos de azúcar 60 gramos 40 gramos de harina Y 60 gramos de mantequilla ¿Qué te figura, Ernesto? Un dedo Un dedo, güey La uña, güey Como que se le cayó la uña Alguien un dedo así, mira ¿Verdad? A ver si alcanzan a ver Así La punta de un dedo gordo No, de este, güey De este Es como de este, mira Pues sí Lástima Voy a romper la uña Está muy bueno este pan Y de verdad Se los recomiendo ¿Verdad? Elisabeth Rodríguez dice Bueno, en fin Nunca me lees Dice Galí Siempre dice Nunca me lees Sherry Blue Te quiero decir algo Deben de ponerle Lo que quieren decir siempre Dice Sherry Blue Que yo también quiero Que me truenen el cuello Pero el cuello Ustedes No es cierto Dice Está bueno El pan Está muy bueno El pan Felicidades Métete el pan en el culo Felicidades Métete el pan en el culo Es cierto Pinchija mamona Haciendo así los haters Me tarea con el pan La pinchija mamona Métete el pinche pan en el culo Estúpida Pelona Así los miro ¿Qué dice una tronada? ¿Qué pasa con la tronada? Ay, no te recuesta Alejandra López Saludos, Alejandra Lucy Aispuro Aispuro Ay, ella me mamona Dice Mosa Godínez Ay, son cabronas Dice Se parecen a mí Déjenme Dejar amodecer De los olivares Dice Qué perra ella Saludos a Mosa Godínez Dice Ana Román Cristina le mandé Un cariñito Debe llegar el viernes Ah, gracias chula Ay, se me olvidó El pinche nombre Ana Román Ana Román Gracias mi vida Gracias Gracias Ana Román Por ese cariño Tan bello Que me mandaste Sabes con qué mamá Me sales Con qué mamá Me sale Me comí la uña Alguien está diciendo Que Que esta madre Ya va Aparte de la levadura De este Para hornear Porque va a matar La levadura ¿Por qué para hornear? Las dos juntas No No creo ¿Verdad? Y la otra Si le pones pan de hornear Va a ser como pastel Esa madre No va a ser pan Ay, quedó muy bueno Me llame loca a mí Mañana con café Esto va a ser delicioso Lo siento mucho Pero Ya nos vamos Ya nos vamos ahí Si quieren Hagan el pan Y háganlo encima mejor Panadero con el pan Panadero con el pan Yo ya me voy Yo ya me voy Hija loca Cuelga pues a la verga ya Ya ven Se la agrega a dormir Dice Dice Gabriela García Que le echaron mota A la rosca No, mija Aquí tenemos Mira No ocupamos Aquí la tengo Mira Mira Yo siempre me río ¿Ves? Ahí es donde prendió Déjale Mira ¿Ya viste? Sí Estamos fumando mota Pero yo nomás Mi hija no Ella nomás está horneando Me hace daño a mí eso La verdad nomás está horneando Esto es vapor ¿Qué? Vapor No te puedes ni hornear No se puede hornear ella Lo que yo vente Era vapor de mota Buenas noches pues Nos vemos Sobres y sas Nos vemos mañana A ver qué vergas hacemos A ver si hacemos las pisas Si no Voy a hacer Pero es que Alborligas Cometes el error Tú de decirle a la Lía Si la Lía La tenemos que cumplir mañana ¿Por qué tiene que Hagamos pizza pues? No pues lo pueden hacer Pero te va a dar hueva Yo te conozco A mí no me va a dar hueva La que te va a dar hueva Es a ti No Entonces las hagamos Las pizzas Si no te da hueva Hazlas Yo las hago Pero tú vas a querer Hacerla a tu modo Mira Con tu masa La vamos a Yo les hago el pan Exacto Con tu masa La Lía y yo Lo vamos a hacer A mi gusto Yo me voy a hacer Mi pizza Le voy a poner De este Poquita de esta Beso Le voy a poner Poquito ¿Qué será? Se voy a morada ¿Verdad? Pero la voy a meter Dos veces la pizza Yo la voy a cocinar Diferente No sé cómo la vas a cocinar tú Yo nomás voy a hacer el pan ¿Entiendes? Yo voy a cocinar La Lía va a hacer su pizza Sí, así Ella nomás quiere peperoni Ok Ok, nos vemos Bye Saludos a los cuatro mil A los cuatro mil Todas las que se quedaron Esperando, lo siento A los cuatro mil Están hablando así Están tontas Es que estoy queriendo Ver cómo me oigo Seos mamón Ok Bye bye Ok, bye Vayan a dormir Corre Póngase a hacer algo Productivo, cabronas No, ya vayan a dormir No compartan esto No lo compartan No, porque se van a reír De mí Seos mamón Suave si estás Bye Bye